Y nos vamos pasito a pasito Hasta Denver Colora Con Conjunto Rienda Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, esta es la cumbia del sol Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Y esta cumbia se baila así Pasito y pasito en Dallas, Texas Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, baila conmigo este sol Ae Timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Y nos vamos hasta Houston, Texas Comparito Y báilele bonito mi primo ¡Ey! 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 ¡Ey!